María Paula Usted puede bajar Yo venía a ver Pues a ver si me va a contar más cosas Ah, si vio que yo soy muy buena Para contar cuentos de la feria de las flores Espere pues Que estaba haciendo una tarea Y después me dicen que Que hago en la calle si no he terminado Ya bajo pues Bueno, vea, le cuento pues De otra cosa a la que yo fui una vez Ay, para que llevemos a Pepe A la próxima Ese sí que nos pone a correr allá Como es Es que es un desfile Que hacen también en la feria Ese le va a encantar a usted Que le encantan los perritos La gente sale de la casa con sus perros Ah, bueno, o gatos También he visto gaticos Pero bueno, el caso Los llevan disfrazados De muchas cosas muy charras De Superman De Vampiro De muñecas De otros perros famosos De Harry Potter De vestido paisa con poncho y sombrero Hay unos más charros Mi hermanita más grande Dice que pobres perros Que si pudieran hablar Que si pudieran hablar Dirían que qué pena Los perros que todo el mundo mira Y mientras van caminando Con las personas Les van dando regalitos Y premios Lo que más me gustó a mí Fue ver tantos tipos de perritos diferentes Y les ponen zapatos y todo Yo pensaba que era por el disfraz Pero mi hermanita me explicó Que es para que no se les pelen Las paticas con la calle Uy, y si podemos llevar a Pepe A ese desfile Si mi mamá dice que es un chandanés O sea que no tiene marca ¿Cuál marca? Ay, Esteban Usted sí es Se dice raza Ay, sí Es por molestar Pues no importa la raza Los criollitos también pueden desfilar Porque pues eso no importa Y la gente se disfraza A veces se disfrazan igual que la mascota O para no ponerle nada al perrito Y que no le dé calor Se visten solo las personas Vamos entonces Y llevamos a Pepe Le voy a preguntar a mi mamá Y le digo que vamos con su hermanita Bueno, me tengo que ir Porque dejé la tarea empezada Y luego me regañan Bueno, ya, chao Ven en agua, en agua Ven en agua, en agua Y luego me regañan Y luego me hago